Y continuamos nuestro recorrido por el interior de la república y nos vamos directamente al sur del país porque varios ríos que recorren por Escuintla se han convertido en drenajes. Esto por el mal uso de este recurso y también por la falta de plantas de tratamiento. Años atrás los ríos de la cabecera de Escuintla servían para que los comunitarios que tienen sus casas a las orillas se abastecieran de agua además de recrearse. Ahora la mayoría de ríos que pasa por la cabecera, si no es que todos, se encuentran contaminados. Sus aguas cristalinas han cambiado de color, se han convertido en vertederos de basura y aguas negras. El ser humano ha contribuido a que los ríos se hayan convertido en basureros. Uno de ellos es el río Pacaya que pasa en al menos siete colonias de la cabecera de Escuintla. Se encuentra completamente contaminado. Es a donde llega basura y las aguas negras de los drenajes y en muchas ocasiones químicos arrojados por empresas del lugar. Según pobladores, el caudal del río Motagua ya no lleva agua, sino lodo, basura y aguas negras. De igual manera, los ríos y riachuelos de la cabecera departamental se encuentran totalmente contaminados. Asimismo, algunos de Santa Lucía y Siginalá. El río Michatoya, que pasa por Palín, todos los días lleva diferente color de agua. Los vecinos piden a las autoridades que puedan tomar más control en esta situación, ya que se están terminando los recursos naturales. Pero recordemos que no son solo las autoridades quienes deben accionar. Nosotros debemos evitar la contaminación.